Y al acariciarme me darás Si yo crezco ser parte de tu cuerpo Y al acariciarme me darás Los espejos que son de tu día del alma Seguimos en 6, 7, 8 Y a veces nos acompaña el rock, a veces el tango Estábamos hablando con Daniel Filmus Preguntándonos, ¿quién fue el raro bicho que te ha dicho Chepe Vete? Que en cuestiones partidarias la Suprema no se mete Y otros tangos por el estilo Daniel, ¿cómo viene a la hora de la discusión? Dicisto lo mismo del comienzo Ni fin está a mi principio, o sea María Estuardo Pero, ¿qué hay del otro lado? No, bueno, recién por eso me gustaba mucho Lo que planteaba Paula respecto de los jubilados Porque planteaba también la Presidenta El otro día en el acto Que cuando alguien nos vota a nosotros Cuando vota el Frente de Provectoria Sabe que está votando No hay una cuestión clara De qué lado vamos a estar nosotros Ante cada disyuntiva Ella decía con errores, con dificultades Con asignaturas pendientes Pero está claro que está votando Ahora, del otro lado, ¿quién está? ¿No están los que votaron en el Congreso? Porque se votó en el Congreso Menos 13% para los maestros Para los profesores, para los jubilados ¿No están en ese lado? También los que apoyaron Porque estuvieron con la Corte Suprema Todavía de la mayoría automática Que respaldó la quita del 13% Sí, claro Es decir, hay una cuestión Donde me parece que con esta idea De que sumemos todo Para tratar de oponerse al gobierno Hay una cuestión Donde la gente puede no saber Que está votando Porque incluso Ahí al interior de estas fuerzas Hay posiciones muy distintas Lo que está claro Me parece a mí Que cuando se vota Estas fuerzas Que como se señalaba recién Tienen al interior Los conflictos Que debieran estar Entre dirimir distintas fuerzas políticas En última instancia Van a prevalecer Los sectores más conservadores Más neoliberales Y los sectores de derecha Que tienen un proyecto Porque los otros No saben qué proyecto tienen Y el proyecto Está en esa dirección En la dirección de la devaluación De bajar el salario real De ser competitivos Frente a la economía internacional Justamente a partir De quitarle Los recursos fundamentales A nuestros trabajadores Y a nuestro pueblo Y me parece que Eso nuestra gente Ya hizo la experiencia Nuestro pueblo Ya hizo la experiencia Y eso no es lo que quiere Hay un proyecto concreto Que también se expresa En la ciudad Que también tiene que ver Con lo que vos señalabas Recién respecto de Paula Puede ser Más o menos conocida La cuestión es que Lo que rescatamos Es la actitud militante Que también es algo Que sabemos que la oposición Quiere devaluar Bueno Se ha hablado tanto Del conflicto Y del concepto Que ya lo que pasa Con el conflicto Es eso, ¿no? Paula, hay que confrontar Con otro tipo de modelos Tenemos tan poco tiempo Que te voy a pedir Igual que a Dante Palma Piro eslogans Ahora nada más Bueno A ver Si tuviera que decir Un solo eslogan Diría elegir seguir haciendo Bueno Clarísimo, ¿no? Para novedad Lo clásico Y se le ocurrió en el momento Vamos al último corte En 678 Esta es mi terraza Y tengo un crédito Así que voy a empezar a ampliar ¿Dijiste Mi terraza? Sí, Tero Dije Mi terraza ¿Y cómo empiezas a sacarme de acá? Solo hay una forma ¿Te referís al Duro Las Ches de la construcción? No Me refiero a esto ¿Eh? ¡Guida, bicho! ¡Guida! 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 ¡Guida!